El edificio que buscamos está junto al río Turia, llamado Guadalabiar o río de pozos por los árabes, y en la época de Jaime I, Río Blanco. Descendía con gran caudal por su cauce, tanto que hubo que buscar uno nuevo, artificial, llamado del sur, para evitar inundaciones. El viejo que ahora contemplamos fue destinado con buen tino por votación popular a jardines. De un lado de la ribera del río se encuentra el convento dominico de Santo Domingo y las torres de Serrano, que servían de grandiosa puerta de honores en la ciudad amurellada de Valencia. Cruzando uno de los puentes de piedra, llegamos a los jardines del Real, los viveros, que encerraba el Palacio Real de Valencia, llamado el de las 300 llaves, pues esas eran las habitaciones que tenía, residencia que inauguraron los reyes taifas en el siglo XI. Durante la guerra contra el francés, el palacio fue destruido por las fuerzas militares españolas, para evitar que fuera tomado por los franceses. Y a continuación, rendirse sin lucha ante el invasor. El investigador Teodoro Llorente da una versión posible al sugerir que fue demolido por la incomodidad política del Palacio Real, en unos tiempos en los que se imponía la uniformidad borbónica, que terminaría convirtiendo los antiguos reinos en meras políticas. Desde entonces, el ejército, a través del general Helio, como capitán general de Valencia, prometió su restauración, mas no pudo cumplirla, porque rechazó el sistema constitucional y fue impulsor de la represión de libertades, por lo que fue condenado a Garroteví. El anhelo de los valencianos por recuperar el palacio nunca ha sido logrado, a pesar de que los planos se encuentran custodiados, las piedras almacenadas han quedado dispersas, obras iniciadas y esperanzas. Junto al solar de aquel palacio, se construyó el convento de Champio-Quipro, proyectado por Juan Pérez Castiel en 1683, y fueron los familiares y sucesores del arquitecto quienes lo terminaron en 1744. El edificio es de forma cuadrada, con un tradicional claustro central. Ofrece en la fachada dos torreones que servían de vigilancia y defensa, propias de épocas de inestabilidad y de lugares objetivos de saqueo, como iglesias, monasterios y palacios. En la fachada destacan los amodillados de las esquinas, en forma de puntas de diamante, los frontones alternados, rectos y curvos, que coronan las ventanas, las cornisas y los remates de jarrones y globo. El edificio ha tenido una agitada historia de servicios. Se construyó a iniciativa del arzobispo de Valencia, dedicado en principio para ser destinado a residencia de misioneros y seminario menor. Se rehabilitó para ser destinado en 1809 como palacio del rey José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón, aunque no llegó a autorizarlo. Desde 1819 fue a academia militar. En 1820 sirvió de casa de beneficencia. En 1835 se destinó a Intendencia Militar. En 1843 se instaló un hospital militar hasta después de la Guerra Civil Española. Tras tan variados cambios de uso, en 1946 tuvo el privilegio de ser destinado a apoyar la cultura en su actual curso como Museo Provincial de Bellas Artes. Fue ampliado su edificio actual, una parte moderna. Es una muestra espléndida y valiosísima, formada en su gran parte por las colecciones reales que permanecían en el antiguo Palacio Real de Valencia. Y que el rey Carlos III donó a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Este museo está considerado por su importancia artística el segundo de España. Expone entre sus depósitos obras de la trayectoria artística de la sociedad valenciana y otras muy valiosas. La iglesia está dosada al que fue convento. Es de planta octogonal, terminada con una cúpula de teja árabe, vidriada azul, usual en los tiempos de Valencia. Fue reconstruida en 1925. Se la sitúa de estilo barroco, con detalle de transición al neoclasicismo. La fachada del templo es de cantería. Está formada por dos cuerpos. El interior está construido con pilastras tóricas que enmarca la portada, que sirve de entrar al templo y hoy al museo. Sobre esta, un relieve del escultor Luis Domingo, que representa al Papa Pío V. El cuerpo superior, formado por pilastras jónicas, enmarca una ventana con un relieve en lo alto que simboliza la resurrección y las iniciales de los regulares menores. En lo alto, el escudo del arzobispo Rocaverti. En uno de los lados del octágono, ya en el siglo XX, se construyó un edificio integrado para ampliar la zona expositiva del museo. Y al lado este, existen las oficinas y la librería. El conjunto fue declarado en 1962 Monumento Histórico Artístico, por lo que disfruta de una protección del Ministerio de Cultura, que regula por encima de instituciones y particulares que pretenden utilizar la piqueta para deshacer joyas arquitectónicas y edificar en lugares privilegiados. Un gran museo, para una gran ciudad, para disfrutar de sus ciudadanos y visitantes, destinado a fomentar los intereses artísticos y revalorizar los valores humanos de creación intelectual. Gracias. 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 Gracias.